Bien, vamos a hacer esta pequeña videoclase ya que algunos compañeros me han preguntado acerca de una ecuación que a veces da dificultades. En el caso cuando nosotros vamos a hacer engranaje, nosotros tenemos que ver el diámetro exterior, tenemos que saber el módulo que se va a trabajar y también el número de dientes a construir, porque acá nosotros siempre vamos a estar relacionando estos tres parámetros. Siempre se va a estar relacionando el diámetro exterior con el módulo con zeta. Si uno de ellos cambia y uno de ellos varía, entonces el segundo o el tercero también va a variar. Entonces siempre existe una relación íntima entre el diámetro exterior, el módulo que se va a utilizar para tallar y el número de dientes que se va a tallar. Siempre hay una relación íntima entre estos tres parámetros. Esto es como hablar de la ley de Ohm, intensidad de corriente, resistencia eléctrica y voltaje, o diferencia potencial. Entonces en un mecanizado de piezas industriales siempre se toma en cuenta esta situación. Entonces en los libros trabajan que el diámetro exterior, bueno esto es igual tanto para piñón como para rueda. Ahora, el diámetro exterior, la ecuación que nos enseñan va a ser igual al módulo multiplicado por el número de dientes más dos. ¿Va saliendo bien la toma, hijo? Sí. Bueno, lo voy a explicar una sola vez para que ya quede grabado. Más dos. Entonces, esta es la ecuación que nos enseñan y nosotros partimos de esta. Ahora, hay alrededor de 14 ecuaciones diferentes para hacer cálculo de los elementos fundamentales de un engranaje. Entonces, para calcular el número de dientes existen dos, tres, o cuidado, más ecuaciones. Y hay libros de auditorías diferentes que hablan de diferentes formas de encontrar el número de dientes, tomando en cuenta a veces el ángulo, tomando en cuenta a veces la altura, la profundidad, no sé, otros parámetros. Pero a veces, por ejemplo, el diámetro primitivo no lo tenemos dentro de estos tres elementos, no está el diámetro primitivo. Por eso a veces yo enseño, cuando vamos a calcular el número de dientes, que es la dificultad, vamos a decir aquí que estos parámetros, estos dos parámetros ya los conocemos. Entonces, cuando nosotros nos desconocemos el número de dientes, nosotros vamos a despejar de esta ecuación el término que desconocemos. Es allí cuando venimos a recordar los términos sencillos de la matemática, en donde aquí tenemos una ecuación lineal, no es de segundo ni de tercer grado. Esta es una ecuación lineal, no es un sistema de ecuaciones que existen más de dos ecuaciones, ni más de variables. Entonces, es sencilla. Sin embargo, a veces salimos nosotros de la secundaria y no sabemos cómo hacer el despeje de una ecuación. Lo que nosotros vamos a despejar es este elemento que está acá. Por lo tanto, debemos recordar que en una ecuación existe una igualdad. El signo de igualdad me separa lo que está a la izquierda de lo que está a la derecha. Entonces, lo que está a la izquierda se llama miembro izquierdo. Lo que está a la derecha, todos los miembros que están a la derecha. En cada miembro existen términos. Entonces, aquí a la izquierda solo tenemos el diámetro anterior. Al lado derecho tenemos el módulo, lo que nos representa el número de dientes, y un valor que es constante, un valor número dos, natural. Entonces, para ir despejando de un lugar hacia otro se deben de tomar en cuenta muchas reglas matemáticas. Primero, el signo de igual. Este igual siempre lo vamos a tener, porque este iguala lo que está a la izquierda con respecto a lo que está a la derecha. Entonces, generalmente nosotros despejamos el valor que queremos encontrar dejándola al lado izquierdo. Pero también se puede hacer al lado derecho y es lo mismo. Lo que pasa es que los centros nos ayudan, nos enseñan despejando la incógnita, dejándola al lado izquierdo de la variable. Pero no significa que si yo la dejo al lado derecho no vaya a funcionar. Es lo mismo. Entonces, como estamos acostumbrados a dejarlo a este lado, para comenzar a despejar, a permutar, a cambiar de posición cada uno de los elementos de la ecuación, lo que yo lo enseño de esta manera. Paso todo lo que está a la derecha lo paso a la izquierda, porque a la derecha está el valor que nosotros queremos encontrar. Entonces, paso todo igualito. De tal manera que aquí no he realizado ningún cambio. Y lo que está a la izquierda lo paso hacia la derecha. A partir de aquí, yo, bueno, este es mi primer paso. Mi segundo paso sería ir moviendo cada uno de los miembros de esa ecuación. Pueden mover dos a la vez si ustedes quieren, si no se confunden. Pero yo lo explico paso a paso. ¿Qué significa eso? De que aquí yo voy a ir dejando solo Z. Entonces, ¿qué significa? Que debo de mover el módulo, debo de mover el valor constante, que es el 2. Lo puedo hacer uno por uno. Se me hace fácil dejar primero lo que está entre paréntesis. O sea, en el paso número 2, va a bajar Z más 2. Lo que está al lado derecho es el diámetro exterior. Y aquí yo voy a valorar. El único que yo voy a mover de posición es este que está acá. Como este que está acá, recordemos el orden jerárquico de las matemáticas. Suma va con resta. O resta va con suma. Multiplicación va con división. O división va con multiplicación. Entonces, como este está multiplicando, al pasar al otro extremo pasa a dividir. Si este lado izquierdo estuviese dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Lo que está sumando pasa a restar. Lo que está restando pasa a sumar. Volvemos a este punto, recordando esa ley de la matemática. Este está multiplicando. A este lado pasa a dividir. Ahora, solo me hace falta mover este otro elemento que está acá. En mi siguiente movimiento, que sería el paso número 3. Z lo dejo solo. En el otro extremo de la igualdad tenemos hasta el momento estos dos que bajan igual. Diámetro exterior dividido entre módulos. Y ahora sigue el elemento que voy a mover, que en este caso es el 2. Si el 2 aquí está sumando al otro lado, pasa a restar. Y aquí tenemos una ecuación despejada para poder hacer el cálculo del número de divisiones, o sea, número de dientes, partiendo de la ecuación que nos enseñan en los libros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, venimos, sustituimos valores ahora de cada uno de estos elementos. Y nos debe de coincidir si nosotros calculamos este valor. Ejemplo, le voy a poner un valor aquí. Vamos a ver acá. Tenemos que vamos a, en este ejemplo voy a hacer yo módulo 2 y un diámetro exterior de 65. Voy a partir de allí. Ojo del ejemplo que voy a hacer. Ya le estoy poniendo valores aquí. Ahora vengo a sustituir los valores acá. Venimos acá. Vamos a proceder a sustituir valores numéricos, los valores que conocemos en la ecuación. El diámetro exterior es 65, dividido entre el módulo que es 2, menos 2. Esto lo puedo hacer desde una sola vez, pero si queremos ir paso a paso, 65 entre 2 nos da 32.5. 32.5 menos 2. Z va a ser igual a 30.5. Ojo con esta situación, en la práctica que nosotros estamos haciendo. No podemos hacer dientes y medio. Los dientes que nosotros podemos construir en todos los sistemas de engranaje, tienen que ser dientes completos. O construyo 30, o construyo 31. O 32, 32, cualquier número. Pero aquí estamos nosotros, partiendo de que estamos en 30, y el otro que sigue es 31. Entonces, ahí viene a definir qué práctica es la que yo voy a hacer. Bien, entonces estamos entre 30 y 31. En la práctica que nosotros estamos partiendo de cero. Esta es una práctica partiendo de cero. De un material que ya tenemos, y el material mide 65. Entonces, yo lo puedo hacer de 30 o la puedo hacer de 31. Decisión que yo tome. O sea, si decido construir 30, si decido construir 31, el diámetro exterior va a variar. Pero, ¿qué ocurre si yo decido construir 31? El diámetro de 65 va a aumentar. Y yo ya tengo torneado ese diámetro, esa periferia, esa circunferencia en el torno. No puedo aumentarle. Entonces, ¿cómo me conviene a mí? Trabajarla de 30. Ya, entonces yo vengo, lo redondeo a 30. Ahora grabemos acá. Y ahora como yo, ojo acá con esta situación. Como ahora yo ya tomé la decisión de hacer 30 dientes. 30 dientes necesita un diámetro menor este. Y esto sí, yo puedo tornear. Entonces, significa que ahora, aquí yo puedo sustituir valor. El diámetro exterior va a ser igual al módulo que es 2, más 30 dientes, más 2. Sustituyendo estos valores de esta ecuación acá. Entonces, tenemos el módulo que es 2, multiplicando a 30 más 2 serían 32. Resultado aquí, voy a poner el igual, sería 64 milímetros. Estamos hablando de que estamos trabajando con fresas modulares. ¿Qué significa? Que ahora yo aquí necesitaría ir al torno a bajar un milímetro. Esto es cuando partimos de una práctica contando con un material que lo hemos encontrado o que estamos reciclando para nosotros hacer una práctica. Ya, estamos haciendo un pequeño ejemplo. Incluso, lo más, bueno, la videoclase era para hacer un despeje de la ecuación. Y esto estoy hablando de engranaje de dientes rectos. Porque la de engranaje de dientes helicoidales varía un poco. Porque ahí hay que ocupar, en algunos casos, el coseno, la tangente, el ángulo. O la tangente propiamente del ángulo cuando vamos a calcular el paso de la hélice. ¿Estamos bien? Ahora, aquí yo despeje Z, pero también puedo despejar módulos. Pero también hay otras ecuaciones que nosotros podemos utilizar para hacer el cálculo del módulo cuando nosotros desconocemos el módulo. La idea que yo les quiero que ustedes tengan en la mente es que estos tres elementos siempre van a estar siendo relacionados entre sí. El diámetro exterior, módulo y el número de dientes o de divisiones a tallar. Partiendo del diámetro exterior porque ese es el que nosotros torneamos. Pero claro está de que el módulo, el módulo es la relación que existe entre el número de divisiones y una circunferencia primitiva. El diámetro primitivo es importante. Ahí vamos a llegar con este ejemplo, por esta videoclase ahorita. Suscríbanse a YouTube.